Bienvenido Carlos. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar aquí. Eres una persona que ha tenido éxito como empresario, como business angel, como inversor, incluso como hunter de empresas. Muchos imaginarán que todo es un camino de rosas, verán el éxito y la parte más dulce de tu carrera profesional, pero ¿cómo se llega hasta aquí? ¿Cuál es el camino? ¿Qué riesgos y qué sacrificios tiene que hacer uno? Bueno, el camino es un camino complicado porque entre un 95 y un 98% de las empresas startups o empresas tradicionales mueren antes de los 5 años. Eso significa que el nivel de éxito de sobrevivir está entre el 2 y el 5% y que compañías que puedan ser vendidas, estamos hablando de menos del 0,1%, con lo cual las pruebas de tener éxito como emprendedor o como inversor, que el éxito que mira un empresario en startups o un inversor en startups es vender la compañía, pues en menos del 0,1%. Con lo cual, ¿cómo se llega? Trabajando mucho, moviéndose mucho y arriesgándose mucho. Si no arriesgas, no consigues. Bueno, yo creo que además tú tienes una historia en tu pasado, ¿no? Es uno de los viejos emprendedores que ya vas en este mundo, pues desde antes del año 2000. O sea que son muchos años, ¿no? Tú en un momento dado decides arriesgarlo todo y emprender en Internet. ¿Cómo se emprendía en Internet en aquellos tiempos? Bueno, yo empecé, mi primera startup la fundé en el año 96. En el año 96 es la primera generación de emprendedores de Internet en España, menos que hoy en día siguen en el ecosistema, pues menos de 10 personas que empezamos en el año 96. Luego hubo una segunda oleada de gente, sobre todo vinculados al grupo Intercom, que empezó en el año 99. Entonces, en el año 96 los pocos que nos metimos éramos gente que ya estábamos muy metidos con la tecnología. En mi caso, yo era empresario del sector de IT tradicional, de informática, de servicios informáticos. Y al conocer Internet, pues quise probar y empezar a montar una startup. Pero cuando los que emprendimos en el 96-97 desconocíamos la magnitud de lo que podía ser Internet. Mientras que los que emprendieron en el 99-2000 ya vislumbraban que eso iba a ser una revolución. En el 96-97 aún no se vislumbraba eso. Entonces, vamos a decir que los del 96 éramos un poco locos, ¿vale? Y los del 99, pues evidentemente hubo mucha gente que se arriesgó, pero ya había muchísimos informes de consultoras. Acuérdate que fue la época de la burbuja que pensaban ya que Internet iba a cambiar el mundo. Pero no había usuarios. Acertaron con que Internet iba a cambiar el mundo. No acertaron en cuándo lo iba a cambiar porque, lógicamente, la incorporación de usuarios fue más lenta de lo previsto. ¿Y ese camino ha sido todo éxitos o has tenido que pasar por éxitos y por fracasos? Como el 98% de emprendedores de éxito, es decir, que han vendido su compañía, la mayoría de los emprendedores, la mayoría no, casi todos los emprendedores de éxito en el camino han tenido algún fracaso, algún proyecto que no ha cuajado o incluso varios han tenido pues pérdidas sustanciosas de arruinarse o casi arruinarse. Yo tuve una hostia en el 2001 muy fuerte que lo perdí todo, ¿vale? Todo es perder hasta mi casa y empezar de cero en casa de mis padres con mujer y dos niños. Y en el 2004 tuve una segunda hostia que esa la pude superar buscando inversores que una vez el toque suelo. Entonces, como muchos que han tenido éxito, hemos tenido momentos duros, momentos difíciles y la única recomendación que pueda un emprendedor que lo está pasando mal es la constancia, pero también el sentido común de analizar que lo que está haciendo tiene éxito. Veo muchísima gente que se tira a la piscina sin ser consciente primero de si él está preparado para ser emprendedor, que no todo el mundo está preparado para ser emprendedor. Y mucha gente que se tira a la piscina en negocios que claramente a la que viene un tío de fuera y analiza los números y dices que tu negocio nunca va a ser negocio. Y hay mucha gente que tarda mucho tiempo en darse cuenta que esas métricas de ese negocio no va a cuadrar, nunca va a ser un negocio. Hablando, continuando con la conversación, ¿no? Hablamos de estos wannabe entrepreneurs, ¿no? Que se habla un poco en el sector. ¿Tú qué características crees que tiene que tener una persona que quiere emprender? ¿Qué es lo que has vislumbrado en estos años de experiencia? ¿Y cuáles son los signos que te dicen este tío vale o este tío todavía no está preparado? Bueno, pues yo te diría que hay que tener inteligencia, en primer lugar, pero hay que tener tanto inteligencia matematicológica, ¿vale? Que es la más fácilmente medible, como la inteligencia emocional. Entonces en el camino me he encontrado mucha gente que tiene la inteligencia matematicológica, pero no tiene la emocional. ¿Qué significa que no tiene la emocional? Que no tiene la capacidad de ser un líder, que no tiene capacidades de comunicación. Entonces tiene que ser una persona con capacidad de comunicación, con capacidad de liderazgo, con inteligencia, con capacidad de riesgo, con buen networking, cerca de un buen ecosistema. Entonces esas son las cualidades principales. Y evidentemente, visto lo visto, muchísimo mejor la gente que tiene experiencias previas en negocios y en mercados y habiendo gestionado empresas, estadísticamente hablando, muchísimas más probabilidades de éxito que no los jóvenes emprendedores, que tenemos el error conceptual de que el joven emprendedor es el emprendedor del éxito, porque es el que magnifica la prensa, tanto la española, la europea o la americana, pero la realidad es que el emprendedor de éxito en España está entre los 40 a 42 años sea de fundación de la empresa y en Estados Unidos entre los 40 y 50. Entonces va a detener canas o va a detener poco pelo como tú y yo. Sí, leía un artículo al respecto del otro día y la verdad es que a veces los medios hacen flaco favor en lo que es el ecosistema. Al final, la verdad es que provoca que muchos jóvenes se tienen a la piscina sin estar preparados y una recomendación para mí para un joven es primero aprender, segundo emprender. ¿Se puede aprender y emprender a la vez? Sí, pero será un camino de fracaso, un camino muy duro, muchísimo mejor para un joven irse a trabajar a una startup, irse a trabajar a algún sitio donde pueda haber gente muy buena de la que aprender y esa gente buena, luego, si tú eres bueno y ven que eres bueno, van a ser tus socios, tus trabajadores, tus compañeros de aventura o tus inversores. Entonces mi recomendación siempre para un joven, primero aprender, luego emprender. Se nota que tienes 23 años de experiencia a tus espaldas. Además has escrito el libro Principales errores de los emprendedores. Nos has explicado algunos. ¿Cuáles crees que son los principales errores de los emprendedores? Siguen siendo básicamente dos básicos. El primero es la selección de socios, es donde más se equivoca la gente. Los emprendedores más o menos tienen un nivel de acierto en los compañeros de viaje de entre el 30 y el 40%. Hay un 60-60% de error de me he equivocado en el socio. Es un porcentaje muy elevado. Eso significa que por teoría te vas a pelear, con lo cual entra un error, que para mí es el tercero, que es tener un buen pacto de socios, para tener un buen asesor legal, un buen abogado, para que te puedan permitir las marchas atrás en esas equivocaciones de forma fácil. Entonces, primer error, selección de socios. Segundo error, demasiada focalización en el producto, la idea, la tecnología, poca en el marketing, negocio y ventas. O sea, hay equipos, muchos equipos que hacen buenos productos, que tienen sentido, pero son muy malos en marketing o muy malos en ventas. Mucho más que no todo lo contrario. Y tercer error, pues el no tener un buen pacto de socios, el no tener unos buenos asesores que te permitan gestionar correctamente las situaciones críticas. Muy bien. Yo creo que puede ser seguramente el empresario, business angel, que más startups ha podido ver crecer y morir en España. ¿Cuáles crees que son las claves y los momentos para hacer escalar una idea que ya ha tenido un encaje en el mercado? Es decir, cuando tiene encaje, bien, pero el crecimiento, ahí llega a lo complicado, ¿no? ¿Cuál crees que, cuál es tu experiencia, tanto de éxito y fracaso, ¿cuál y cómo crees que se debe hacer, cuando llega el momento de skyling, cómo se tiene que hacer eso? ¿Qué es tan difícil? Yo creo que es quizás lo más difícil. Bueno, yo llevo como unas 115 empresas invertidas, las primeras 85 como inversor business angel en mi pasado, llevo ya 22 inversiones a través del fondo en Comenda Smart Capital, que fundé hace dos años, y luego llevo unas 150 startups, que también soy socio, aceleradas en Connector. En Connector tuvimos la ventaja de vivir Grobo, vivir Grobo con un empleado, vivir Grobo con cuatro becarios y un empleado, y ahora vivo Grobo con cientos de empleados y valoración de más de mil millones, ¿vale? Yo he vivido Grobo, nacer desde el principio. Entonces, ¿cómo se escala una compañía? Pues con un líder de puta madre y con un equipo de puta madre, ¿vale? Es decir, tiene que darse la suma de todas las circunstancias. Es decir, temer un líder que tiene la capacidad para crecer. Muy, muy pocos líderes han servido para remangarse y llegar hasta arriba del todo. Podemos que hayan sido capaces de crear compañías de más de 200 o 300 millones de euros. Para arriba, apenas Óscar Piel, Jesús Encinar, Lucas Carné. Muy pocos emprendedores han tenido la capacidad de servir para el día 1 y de servir el día 100. Con lo cual, un líder muy bueno, un equipo muy bueno. Pribalia tenía a Jota, a José Manuel Villanueva, que es buenísimo. Encinar tenía a César Oteiza, a Fernando Encinar, que son cracks. Óscar Piel tiene a Sacha Micho, que es otro mega crack. O sea, tener segundos, terceros muy buenos. Y siguiente, tener los inversores adecuados en cada momento. Eso tampoco es fácil. Conseguir la financiación para ser un scale-up es imprescindible. Saber dar el salto de VisiSeed, VisiGrowth, VisiInternacional. Dar cada paso. Mucha gente no es consciente que esos pasos, como hay que hacerlos y hacerlos en el momento adecuado, no sea cierta. Y luego, por último, no temblar del pulso cuando estás creciendo. En prescindir o recolocar a las personas que fundaron esto y que a lo mejor fueron claves. Y que luego tienen que dejar paso a un equipo profesional. Luego ha sabido fichar 10 personas entre el puesto 3 y el puesto 15 espectaculares. Que han ido sustituyendo a todas las personas que fueron claves los primeros 2-3 años. Y ahí, como líder, no te temblar el pulso de fichar gente mejor. Aunque eso implique sustituir a un amigo tuyo. Y eso es la clave para hacer un scale-up. Hablemos también del ecosistema, precisamente, de financiación. Tanto financiación pública como financiación privada. Primero, explícanos un poco cómo está conformado. Yo creo que, además, tú participas en ese ecosistema con diferentes opciones. En las que estás dando muy buenas opciones a emprendedores con diferentes enfoques. Venture Builder, aceleradora, incubadora. Creo que lo tienes prácticamente todo. Ahora nos lo explicas. ¿Y en qué etapa debe el emprendedor recurrir a cada uno de los servicios? ¿Incluso cuándo es mejor buscar la financiación a través de ventas? ¿O buscar una financiación externa cuando es necesaria? Bueno, yo, si tú como emprendedor puedes arrancar una compañía con poca inversión, por lógica matemática y pura, es preferible no tener inversores. Es decir, si tú eres capaz de crear un negocio con muy poca inversión, es mejor. Porque disminuyes riesgos de error y tienes más porcentaje. Pero la realidad y la estadística dice que las compañías de éxito, el 90% o más, si coges el top 30 éxits en España, de las 30 compañías que se han vendido por más dinero de startups tecnológicas, 28 tenían inversores. Y solo había dos que no. Y las dos que no eran dos compañías muy antiguas que vivían del SEO, donde un tío que era experto en posicionamiento buscadores fue capaz de crear un negocio, hablamos de milanuncios.com y de habitatia.com, que fueron capaces de crear esos sin inversores, fueron capaces de evolucionar ellos como emprendedores, de fichar a gente a la que pagaban, pero no daban acciones, y fueron capaces luego de vender la compañía. Pero estamos hablando de dos casos de 30, incluso si miráramos las 40 primeras habría 3 o 4 casos, estamos hablando del 10% de los casos no requieren financiación, 90 si la requieren. Entonces, para esos que la requieren, evidentemente, la primera etapa es la gente más cercana, lo que se llama Friends Family and Fools, la segunda etapa son Business Angels, y la tercera etapa son Families Office y fondos de inversión. En cada etapa tienes que ir buscando la gente adecuada, pero yo siempre recomiendo en todas las etapas buscar Smart Money. Yo una cosa, yo tengo, como decías tú bien, diferentes gorros, aceleradora, incubadora, con Núcleo Venture Builder y fondo. Te lo cuento. Y yo, digamos, en todas las compañías que fundo desde Núcleo Venture Builder, en la primera etapa busco siempre Smart Money. Si fundo una compañía que tiene que ver con el sector PropTech, meto dos o tres personas del sector Real Estate en esa compañía como inversores. Si fundo una compañía Health, que es una nueva que estamos creando, entran dos o tres personas del sector Health como inversores. Si fundo una compañía de seguros, entran dos o tres personas del sector de seguros. Fundo una compañía de joyas y me he tirado a los Toys, a las Toys, perdona. Entonces, digamos, en todas las compañías que fundo busco Smart Money. Entonces, yo lo que recomiendo a los emprendedores, sobre todo, es analizar en ese mercado quién te puede aportar, quién es un actor que está en contacto con la industria tradicional y con el mundo de startups, y tratar de meter a esas personas como Business Angels, sin discutir la valoración. Haciendo una valoración lo suficientemente baja y motivante, pero la gente no es consciente de lo importante que es tener Smart Money. Yo prefiero tener inversores buenos en mi compañía, valoración más baja, que me aportan un montón, y mucha gente se equivoca. Prioriza las valoraciones, y como hay mucho dinero en el mercado, es fácil encontrar dinero tonto a valoraciones altas. Considero que es un error, un error que se acaba pagando, y recomiendo al emprendedor siempre escoger Business Angels y fondos, que sean fondos que, digamos, que las personas que están hayan sido emprendedoras y te puedan aportar, de verdad. Y de eso, la verdad, es que solo hay dos o tres fondos en España que lo están haciendo bien. ¿Cuándo, con toda esta experiencia, cuál es la diferencia entre una empresa como Globo, que notas que hay una atracción brutal, y aquellas que van un poco al tran tran? ¿En qué momento se identifica eso? Yo te diría que al principio no se sabe. O sea, si tú ves los primeros seis meses de Globo, nadie podía imaginar que iba a ser eso. Incluso al año de Globo, los emprendedores estaban preguntándome la estrategia de financiación, que no la tenían ni clara, y a los dos años eran un supercaso de éxito. Es decir, yo te lo notas cuando tú hablas con personas inteligentes que escuchan y que saben lo de... Ahí es cuando empiezas a ver, esta persona escucha y aplica, escucha y aplica. Hay personas que escuchan, les ves, les explicas, y parece que escuchan, pero no oyen. Entonces, digamos, no aplican. Y hay gente que tiene, te das cuenta que hay gente que tiene la habilidad de coger, escuchar y ejecutar. Y son buenos ejecutores. El riesgo de estas personas, y Globo tuvo un momento un poco complejo, cuando tuvo 4 o 5 siglos super top en consejo, que le daban a Oscar muchas veces ideas diferentes, y fue un poco caótico también el consejo, a esa misma vez 4 o 5 cracks. Entonces hay que escuchar tampoco a 5 personas muy buenas a la vez, porque entonces no te dirán lo mismo, es complejo. Pero te das cuenta cuando ves personas muy inteligentes que escuchan y ejecutan, que tú le has contado algo a alguien, y un mes o dos vuelves a verla y te das cuenta, hostia, está haciendo lo que le dije. Entonces, ¿sabes cuando empiezas a darte cuenta? Yo me di cuenta de esto en Oscar, me di cuenta en Yai Zakanosa de Goy, que es una super emprendedora con una startup de logística en Madrid que va espectacular, y que yo invertí facturando 0, y cuando era un PowerPoint y que ahora van súper bien. Hay gente que escucha y ejecuta. Y la mayoría de la gente escucha, le da vueltas, sigue escuchando, no hay acciones. Hay gente que tú ves que este tío sabe convertir una palabra en una acción, y esto no todo el mundo sabe hacerlo. Me parece fundamental este consejo, es decir, hay que escuchar y hay que escuchar a todo el mundo. Yo creo que luego... Tú has decidido, porque vas a tener tu criterio propio. Si no tienes criterio propio, estás muerto. Pero es muy bueno escuchar a la gente que sabe más que tú, así de sencillo. Yo creo que una de las fórmulas para crecer es escuchar, hablar con mucha gente, escuchar a mucha gente y aprender de mucha gente. Y evidentemente... Sí, sí, esta gente es tanto la gente interna de tu equipo, son tus clientes y son también tus advisors o inversores. Tienes que escuchar a todo el mundo, a la gente de tu equipo, a tus clientes y a tus inversores o partners. Cuando las cosas no van bien, ¿cuándo crees que merece la pena pivotar? ¿O es mejor cerrar? Yo soy una disyuntiva que he tenido varias veces y te puedo poner varios casos. Yo te puedo poner el caso de ServiFootball, que fue mi primera startup del año 96, que pivoté tres o cuatro veces inútilmente y que estaba obsesionado con que quería. A veces sigo viendo emprendedores obsesionados en negocios que no tienen sentido. Ya desde el principio, el sector del deporte online lo dominaron los marcas y los traditional players y yo varias veces intenté pivotar para luchar contra ellos. Siempre ha sido una gran pérdida en España y en todos los países. En todos los países han ganado en deportes los tradicionales, mayoritariamente. En la mayoría de países han ganado la SPI, en el marca, no sé qué, el que domina la parte off ha ganado en on. Solo ha pasado en deportes. Y mira que la mayoría de segmentos, viajes, no sé qué, han ganado los online. Pero en deportes, pues obsesionarse a veces demasiado. Yo tengo casos de una compañía en la que soy inversor y fundador como él, que es una startup que funde el Nutria Venture Builder, que hemos pivotado dos o tres veces, que llegamos tres años y ahora a los tres años vamos a hacer un pivot, pero yo estoy convencido que en este pivot actual la hemos grabado y ya estamos posicionados en un mercado espectacular, pero nos ha costado un montón encontrar lo que se llama el Product Market Fit, ¿vale? Encontrar qué producto hay que hacer, qué producto quiere el mercado y cómo venderlo. Hemos tardado muchísimo en encontrar eso. Entonces, yo antes defendía de que si a los 18 meses algo no funciona pivotando, ciérralo, pero ahora no me atrevería a decir que a los 18 meses, te diría 18 meses sin hacer ningún pivot y que no funciona, entonces sí que deberías plantearte cerrar ese negocio, pero si a los 18 meses algo no va, o lo cierras, o cambias el modelo de negocio, o el canal de marketing, o cambias algo radicalmente, tú no puedes seguir con el mismo canal de adquisición, el mismo modelo, no sé qué, pasan 18 meses, no funciona. Y luego mucha gente se queja de la inversión, hay muchísimo dinero. Si tú no encuentras inversión, no tengas duda, no gusta el CEO, no gusta el equipo, o no gusta el mercado. Si tú no encuentras inversión, no eches la culpa a los inversores. La culpa es que o tú no gustas como emprendedor, o no gusta tu equipo, o no gusta el mercado, o ese mercado de negocio no gusta. Porque hay ahora mismo muchísimo, muchísimo dinero para invertir. Al final hay que aceptar que hay problemas, a veces queremos echarle la culpa a los demás y hay que mirar hacia adentro, ¿no? Hay demasiados solo founders en el camino. Hay mucha gente que te quiere mantener, gente muy tacaña, poco generosa, y que eso provoca, que no escapa a traer talento bueno, porque no es generoso en el equity. Justo quería hablar de este tema, de los solo founders, o emprendedores de fundador, que se dice. Hay muchísimas startups que si quitas al fundador, se te desaparece la empresa, incluso empresas, ¿no? Hay muchísimas empresas que el fundador absorbe todo, está controlándolo todo. Alguna vez te he oído hablar a ti, y yo creo que eres un gran ejemplo de cómo una persona desde la estrategia, y desde la gestión, y el management puede gestionar, no sé, todo lo que estás gestionando, pero me parece... Es imposible. Yo no podría estar dirigiendo un fondo de capital riesgo, un Venture Builder y una aceleradora, si no tuviera socios y equipo. En todos mis negocios, yo acabo teniendo, pues en las que van súper bien, acabo diluyéndome a un 20-30, en los que van mediano a un 30-40, y en algunos pueblos, y al principio cuando arrancan, es de 50 y 55. Pero yo en mis negocios, al final, comparto un montón. En el caso de Núcleo Venture Builder, el equipo emprendedor tiene cerca del 45% del equity, pero es que yo de Núcleo tengo entre un 60 y un 70. O sea, al final acabo fundando algo ya desde el día cero un 30 y algo. Pero prefiero hacer eso, ¿por qué? Porque así tengo un equipo gestor de Núcleo, que es el que se encarga de dar soporte a esa startup y que son accionistas. Tengo un equipo gestor de la startup que son accionistas, y lo que busco es involucrar a la gente como accionistas. Lo mismo pasa en Connector, lo mismo pasa en el fondo. No me tengo un socio como Ariel Junkos en Encomienda Smart Capital, que tiene el mismo porcentaje que tengo yo, y tengo otros socios de carry y en la gestora del equipo que llevan el día a día y que son accionistas. Entonces, crear negocios con accionistas no tiene nada que ver con el modelo que apliqué erróneamente durante muchísimos años de crear negocios solo con asalariados. Quiero gente buena y la gente buena o la gente muy buena cuesta acciones. No les puedes pagar con dinero. Los has de motivar haciéndoles copropietarios. Entonces, ¿qué tienen que hacer todos estos fundadores de un único emprendedor para dar el cambio hacia la amplitud? ¿No? O sea, para abrir camino hacia el mercado. Ir a un psicólogo, un coach. Lo primero que tienen que hacer, porque yo lo que he visto en este tipo de emprendedor es que la mayoría de ellos pasan los años y siguen sin ser conscientes de esta importancia. Les cuesta muchísimo, muchísimo darse cuenta y al revés, incluso si estamos diciendo que hay un 60-70% de fracaso escogiendo a los cofounders. Muchas veces cuando se atreven a hacerlo fallan y la siguiente la crean al 100%. Ya ni lo intentan. Entonces, digamos, yo no creo en mis negocios hasta que no he encontrado los socios adecuados. Llevo seis meses intentando crear una startup health. Tengo parte del equipo. Me falta el CEO. No arranco ese negocio porque no he encontrado el CEO ideal. ¿Vale? Tardé un año en arrancar mi escuela de formación en Núcleo Digital School porque no encontré la persona operativa adecuada. Cuando la encuentro la arranqué. Llevo seis meses que no va a arrancar una agencia de recruitment para todo el tema de talent y ficha y recursos humanos y tengo uno de los socios. Me falta el socio comercial y estoy buscándolo y hasta que no encuentro a aquella persona que me motive como empresario y como profesional no arranco el negocio. Pues la dificultad está en el talento. No está ahora mismo en el dinero pero es que hay que ser generoso. Entonces, lo que hay que hacer es ser generoso no se estudiar en una escuela. Tiene que ver con tu educación, con tus vivencias, con lo que te han enseñado. Y hay mucha gente que ya desde pequeñito es posesivo, es acaparador o no sé qué y no sabe ser generoso. ¿Cómo cambia esta persona? Solo la puedes cambiar con un psicólogo o un coach. No la vas a cambiar si toda la vida ha sido conservador. Difícilmente ahora va a ser generoso. Hay casos que hablan de que han ido un coach y que les ha ayudado a cambiar un poco esa perspectiva y les ha abierto. Esa hay muchas. Que no lo veamos como algo. Para nada. Yo tuve hace diez años tuve una etapa de año y pico trabajando con una coach que me ayudó muchísimo a ser más ambicioso, a saber escuchar, a ser más reflexivo. Muchos emprendedores de éxito en determinadas etapas de su vida han tenido una persona cerca titulada o no titulada pero que les ha hecho de coach o de psicólogo y les ha ayudado a saberse posicionar mucho mejor y esto mucha gente lo utiliza. No pasa nada. Hay gente que los ha utilizado por un tema personal, hay coach específicos en comunicación, hay muchas en liberazgo, hay muchos tipos y yo recomiendo usar profesionales. Hablemos de encomendas. Me imagino que me gusta mucho de encomendas Mart porque creo que refleja perfectamente lo que estás explicando pero me imagino que también estaréis buscando el próximo unicornio. ¿Dónde crees que hay que buscar el próximo unicornio? Es decir, ¿qué tipo de empresa tiene que ser? ¿Dónde estáis husmeando? ¿Y qué tipo de características creéis que debe tener ese próximo unicornio para que si alguien quiere hacerlo pues que vaya un poquito más encaminado? La única opción que tienes de conseguir un unicornio es apostar a muchas. Es decir, te aseguro que los primeros años de vida de las inversiones que han sido unicornio en España o acerca de unicornio difícilmente se sabía que esa compañía iba a ser un unicornio porque si supiera todo el mundo que rechazó en la primera ronda hubo muchísima gente que ha rechazado las primeras rondas de inversión los primeros dos años de Globos, Privalias, Idealistas, Cabify, muchísima gente. la realidad es que el primer año o dos años no se sabe que eso va a ser un unicornio no se sabe a partir del tercer, cuarto, quinto año se puede intuir que con esta la hemos clavado. Entonces la única opción es invertir en muchas. Pero algún elemento sí que creo que es una plataforma tiene que ser algo el elemento digamos ahora están de moda las plataformas ¿no? Vuelvo a repetir es que como las compañías cuando nacen no es como Globo nació como una compañía que se inspiraba en cómo funcionaba un seguro y un MRV y ha acabado siendo más parecido a Amazon ¿me entiendes? Entonces como una compañía nace a como que escala son dos cosas distintas ¿vale? es lo de siempre es un buen líder es un buen equipo y es un buen mercado tiene equipo, líder, mercado o sea líder, equipo, mercado líder, equipo, mercado son estas tres cosas graves sí que hay sectores más hot que otros y esta era tu pregunta es decir en estos momentos en mi opinión el sector health tech es el sector fintech ha sido un sector muy potente el sector de movilidad y logística movilidad y logística Scabify es un globo ¿vale? ha sido un sector muy potente el sector fintech ha acaparado rondas de inversión en Europa los últimos dos años y anteriormente en Estados Unidos llevamos un año acaparando inversiones en Estados Unidos en health empiezan a venir a Europa estoy convencido que de aquí a los próximos dos años health tech va a ser muy potente en Europa product tech está creciendo muchísimo food tech está creciendo muchísimo ¿vale? al final si analizamos son aquellas cosas que dedicamos más tiempo a lo largo del día ¿qué hacemos a lo largo del día? pues por un lado trabajamos startups vinculadas a la mejora de la productividad al trabajo tienen sentido por otro lado dormimos startups vinculadas con product tech por otro lado comemos y por otro lado cuidamos nuestro cuerpo en nuestra salud entonces al final esos sectores y luego todos dedicamos media hora una hora al día a nuestra gestión de finanzas a nuestra gestión económica o si no media hora pero todo estamos todo el día pensando en ello entonces al final son los cinco segmentos que más rondas están captando con startups que más están creciendo y a veces la gente quiere hacer inventos en sectores que son demasiado poco motivantes para un inversor o para crear una compañía grande hemos hablado de talento vale y una de las características que creo que tiene Carlos Blanco es que es un un gran tótem que atrae mucho talento cuándo importante crees que es bueno lo he explicado pero luego eso cómo se hace es decir cómo atraes el talento es decir cómo tienes esa capacidad de atraer el talento bueno en mi caso yo creo que es una estrategia que inicié hace 12-13 años de marca personal y combinado con el hace 20 años haber fundado First Tuesday que es uno de los principales como mínimo en antigüedad pero prácticamente el 90% de la gente empresarios inversores han ido a algún First Tuesday en su vida vale en España son muchos entonces llevo 20 años organizando eventos de emprendedores e inversores eso al final genera marca personal y conocer a gente vale y ya cuando se pusieron de moda los blogs en 2005-2007 empecé con mi blog personal que ahora tengo absolutamente abandonado carlosbranco.com que me hizo que el periodo pues 2007-2015 vale o 2014 pues los blogs estaban muy de moda y yo pues llegué a ser el segundo empresario en España no en habla en habla hispana más leído vale y eso pues me generó mucha imagen digital ahora ahora que se hace con las redes sociales que no se hace tanto con los blogs pues entre Linkedin Twitter y todavía grupos que mantengo en Facebook personales me siguen 140-150 mil individuos entonces claro si sumo mis seguidores de Linkedin mis seguidores de Twitter mis amigos de Linkedin mis amigos de Facebook y mis seguidores de mi grupo Facebook suenan como 152 mil pues al final vale que hay algunos duplicados no tengo ni como saberlo da igual 70 mil 60 mil 80 mil tienes un altavoz que es el ecosistema donde llego entonces cuando yo quiero llegar solo tengo que publicarlo en mi Twitter de Linkedin y llego cuando en Núcleo Venture Builder estamos buscando gente para un evento que hacemos cada 6 meses de captación de talento que hacemos un Núcleo Weekend lo pongo solo en mis redes sociales y cada edición hemos captado de 2000 a 4000 personas que han aplicado vale entonces claro de 2000 a 4000 te salen 500 buenas para entrevistar puedes coger 50 o 60 buenas al final de la cantidad sale la calidad entonces ¿cómo lo hago? pues en cierto modo trabajando una marca digital muy fuerte que lo sigo haciendo y como siempre para generar una marca digital tienen que hablar de ti aunque sea mal con lo cual digamos generando polémica y generando ruido es una de las formas de como alguien puede crear una marca digital si está claro has invertido en tu marca personal y eso te ha traído los réditos y la salida de más aprovechamiento que también es lo importante eso lo que provoca es que en prensa no hay no hay semana que no tenga alguna entrevista menciones entrevistas o sea ahora estoy escribo en el periódico empiezo a partir de ahora también a escribir quincenalmente en expansión o sea con columnas propias vale con lo cual claro pues al final esa marca personal te genera un ruido mediático que tú tienes que aprovechar que es parte del éxito de un emprendedor es la capacidad de comunicación si tú tienes una marca personal fuerte eso permite que cuando lanzo un nuevo negocio genero mucho más ruido genero rentabilidad antes ¿tú crees que hoy en día un CEO digital tiene la obligación de invertir en su marca personal? yo creo que un CEO de cualquier compañía incluida la no digital tiene la obligación y cada vez más cada vez más nos encontramos CEOs o altos directivos de compañías incluso no solo digitales que tienen que hacerlo pero eso depende de la personalidad de cómo cada uno se sienta cómodo hay personas que no se sienten cómodas haciendo eso y hay personas que se sienten cómodas quien se sienta cómodo lo recomiendo lo que sí recomiendo es ser auténtico no recomiendo lo que hacen personas que yo conozco incluidos algunos míos de fichar un community manager que escriben por ti que no sé qué se nota un montón y queda fatal entonces yo lo que quiero es que hay que ser auténtico yo a mí de repente un día me escribió me empezó a seguir palete ¿vale? y le pregunté ¿eres tú? ¿vale? y entonces le hice una pregunta me llamó por teléfono quedé en el evento y quedé lo viendo un evento habré con él tal o tal y dice sabía que era yo o sea estaba hablando con palete de verdad le pregunté una cosa me presentó la persona adecuada telefónica ¿vale? como de repente cuando un día me empieza a seguir en Instagram pues Albert Rivera me entiende le preguntaba no eres tú eres la community manager y me llama a él porque lo habíamos visto habíamos quedado en un evento un día pero claro solo sigue a mil entonces digamos la gente auténtica es la que vale con las redes sociales y hay mucha gente que son fake entonces o lo haces tú o no lo hagas esa es mi conclusión hablemos de formación de hecho habéis fundado o has fundado una escuela digital Núcleo Núcleo School ¿cuánto importante crees que es la formación en un equipo fundador de una startup? voy a hacer dos preguntas y imagino que Núcleo School también tiene mucho que ver con la escasez de talento en el sector digital ¿cuánto importante también es capacitar perfiles digitales hoy en día? una de las cosas que me motivó a crear Núcleo School pues cuando descubrí el modelo Ironhack y lo vi en aquel momento investigué el modelo en Estados Unidos y vi que había muchas codes academies pero no había gente que aplicara ese modelo de la formación bootcamp a otros mercados o sea vi un montón de codes academies en Estados Unidos pero no había bootcamps de marketing de sales B2B de product management de otras cosas entonces me motivó a hacer podríamos aplicar ese modelo a otras cosas la realidad es que con el tiempo que hemos tardado porque como te he dicho antes tardó en arrancarlo hasta que encuentro las personas ya empezaron a haber otros en Estados Unidos cuando ya arrancan lo cual validaba que tú no estás equivocado pero el delay con respecto a los americanos que lo hacen es menos mientras que Ironhack nació aquí dos o tres años después que las americanas y luego después de Ironhack han nacido un montón de clones de Ironhack pues nosotros hemos salido casi a la paro con mis modelos como de los parecidos en Estados Unidos el objetivo número uno es formar talento porque si no hay talento el mercado tendrá un déficit y el talento digital por desgracia ya no se forma la universidad no se forma la universidad porque los buenos no dan clases en universidades los que de verdad saben de marketing online los que de verdad saben de B2B sales los que de verdad saben de programación los que de verdad saben de derecho digital no están trabajando profesores en una business school están trabajando profesores en una universidad entonces yo creo que el mercado digital para aprender y para formarse tiene que recurrir obligatoriamente a formación privada en formación privada tienes dos o tres modelos distintos uno es el modelo de curso al OIS SAD y E de estoy de estoy de octubre a mayo haciendo un master X dos o tres días a la semana no sé qué ese es un modelo que es el modelo que en digital utiliza NISD y yo de Valley luego hay el modelo que usáis gente como IEBS de hacer una formación online que se basa en generar unos repositorios un contenido con una tecnología con unos profesores que dan soporte con una comunidad con trabajo entre los alumnos que es un modelo 100% digital que tiene la ventaja de la escalabilidad pero en mi opinión que he vivido de cerca ese modelo formativo y el modelo de los bootcamps en mi opinión el modelo bootcamp como es presencial por lógica humana el modelo presencial intensivo es decir de tres días a la semana muchas horas o más días el modelo Ironhack incluso hace cinco días a la semana es un modelo que está funcionando pero claro no todo el mundo tiene capacidad personal de dedicar dos o tres meses a formarse quien lo pueda hacer ese modelo le va bien quien lo quiera hacer extra time recomiendo un modelo como IEBS entonces al final la formación tiene todo tipo de taxis y todo tipo de alumnos pero lo que es importante es que haya buenos profesores y que si no hay buenos profesores no seremos capaces de generar buenos profesionales y esa es la clave del éxito tener buenos profesores que estén conectados con la industria de verdad no que sean teóricos está claro estoy totalmente de acuerdo y a nivel de la segunda pregunta que nos la hemos dejado atrás un equipo emprendedor ¿cuán de importante es la capacitación de ese equipo para el éxito de esa startup? es total pero digamos la formación y la experiencia es decir la formación sin experiencia sirve para ser un junior ¿vale? entonces la suma de la formación y la experiencia es la clave esa formación inicial es necesaria tanto como el ser hábil de saber en qué empresa te vas a trabajar del tuber en los linkedins de la empresa tienes dos ofertas de trabajo muy pocas personas se paran a mirar lo inteligentes o lo listos que son los jefes que yo tengo piden referencias entonces yo si fuera alguien joven que empieza que me estoy formando y que me he formado y tengo que buscar un trabajo aunque tardara 3 o 4 o 5 meses más salvo que la economía me lo impida trataría de trabajar en un sitio con jefes de los que aprendiera yo de muy joven que era informático que es lo que yo estudié y estuve trabajando como 10 años picando código en la toma de decisión para mí siempre era clave el detectar en las entrevistas jefes que fueran muy buenos y saber pero oiga ¿de quién voy a depender? ¿de este o de este? ¿no? ¿de aquel? ok no hace dos de esta oferta me voy a la otra buscaba siempre trabajar con gente buena no, me parece curioso porque yo de hecho o sea ves un poco la trayectoria de la persona y ves si ha tomado decisiones inteligentes o no tanto en su trayectoria como en su formación es decir a veces cuando dices oye ¿cómo le ha podido colgar este curso? le dices no le voy a entrevistar ¿no? cuando era joven cambié de trabajo cada año y medio de media y tengo amigos que decían que suerte tienes siempre hay cambios de trabajo a ciertas cuando lo haces 6-7 veces seguidas piensas que ya no es suerte ¿vale? entonces yo creo que la toma de decisiones en la vida es clave y lo que hay que hacer es trabajar el problema es que la gente no trabaja no hay que ser muy listo es un tema de esfuerzo es un tema de perder unos cuantos minutos y mirar los linkedins de las dos o tres empresas con las que está haciendo entrevistas y a la gente en general le cuesta trabajar y le cuesta hacer los debetes sí, sí, sí hablemos ahora de tu faceta como inversor y business manager y vamos a hablar para todos aquellos que quieren invertir que están viendo el Startup Explorer que quieren ayudar a startups tú has me he sacado así a bola pluma tres, cuatro ejemplos y me sale Habitísimo Cantos Captio House 5 Globo ¿no? al final ¿cómo se acierta tanto? porque ya sé que vas a decir no, sí probando mucho no, pero ¿cómo se acierta tanto? es decir ¿qué criterios tienes para decir esta sí, esta no esta pruebo esta no pruebo porque también al final descartas muchas ¿no? sí ¿qué consejos le darías a alguien que quiere meterse como business manager o quiere empezar a invertir y sabes lo importante que es empezar bien porque cuando empiezas mal y le coges miedo la gente ya no quiere ¿no? ¿qué consejos le darías a la gente ¿qué tipo de criterio método utilizas? bueno primero darle un detalle mis primeras seis inversiones como business angel quebraron si yo hubiera parado las seis habría perdido el dinero que hubieran que habían sido casi 200.000 euros que me 150 que metí en las seis primeras las seis quebraron y la séptima multipliqué por 40 en la séptima metí 40.000 euros y saqué 1,6 millones de euros pero saqué 1,6 millones de euros como ocho o nueve años después o sea cuando lo había hecho año uno año dos ni por asomo me esperaba que se iba a alcanzar eso entonces en las primeras inversiones me di cuenta me he equivocado en invertir en cosas que me gusten y en amigos míos el primer consejo que daría es no basar tus primeras inversiones en amigos tuyos y cosas que te gusten ese es un error un segundo consejo que es el que apliqué a partir de la inversión 8 invierte con gente que sepa ahí es cuando yo entré a un Seat Rocket que tú también estás como mentor de ellos y tuve una etapa donde me vino bien aprender de gente como Jesús Monleón de gente como Marek de gente como David Tomás que no ha tenido mal ojo o François Delbet entonces ahí empiezas a preguntar como cotilla digamos qué criterios sus a cada uno te das cuenta que cada uno es absolutamente distinto ¿me entiendes? te das cuenta que a Monleón le gustan los tíos que hay muchos developers que François y que Marek eran hiperanalíticos ¿vale? y que otros sean hiperintuitivos y al final te haces tu estilo que mi estilo es un mix ni solo me baso en la intuición ni solo me baso en las matemáticas Salomar y François es decir yo que al final es un mix Marek su primer consejo es empieza invirtiendo al lado de los que saben primer consejo segundo no inviertas en amigos ni cosas que te gusten y tercero haz una planificación define cuánto dinero vas a invertir en los siguientes dos años y ese dinero divídelo en 10 compañías o sea tengo 200.000 euros para invertir pues voy a meter 15.000 euros de media en cada compañía ¿vale? y me reservo 50.000 para la mejor ir a la segunda ronda a la mejor con 50.000 más haz una estrategia la que sea que tenga lógica ¿vale? pero con un mínimo de 8 o 10 inversiones mejor 10 que 8 no te da juego es como mucha gente que conozco esos 200.000 euros en 2 o 3 o 4 inversiones porque pueden quebrar todas entonces dirás que invertir es una mierda ¿vale? entonces eso no lo puedes hacer el siguiente consejo es si tienes un mínimo de 100 o 200.000 euros para invertir tienes más opciones de ganar dinero si inviertes en un fondo de capital riesgo que no se empieza si tú eres novato si tú empiezas invirtiendo en las compañías esos 200.000 lo normal es que sea difícil que aciertes es preferible invertir en un fondo si tú eres un tío que está conectado con el ecosistema porque eres un emprendedor de éxito y ese dinero viene porque yo soy Didacly y he ganado dinero y entonces ¿qué pasa? que a Didacly le llegan las buenas pero si tú eres una persona desconectada no te van a llegar las buenas esa persona desconectada mi recomendación es mejor invertir en fondos que no invertir directamente y si eres una persona muy conectada mejor invertir en la startup es un siguiente consejo que haría y dentro de eso diversificar dentro de eso diversificar o sea que en resumen rodearse de seguir a gente que sepa si no estás muy conectado mejor fondos que no directamente ¿vale? y personalmente huiría del crowdfunding no invertiría en cosas de crowdfunding porque es me la jugaría antes en el casino si quieres hacer crowdfunding pues vete al casino vete al bingo apuéstalo y tienes más probabilidades ¿vale? es decir es muy complejo no me gusta la ley española de crowdfunding otra cosa es invertir en crowdfunding en Estados Unidos o en Reino Unido la ley es mucho mejor y ahí sí que hay buenas operaciones pocas startups de crowdfunding españolas han tenido buenas operaciones sí, sí, sí hablemos de hablemos de Camón que ha sido tu gran éxito como empresario y emprendedor y hablemos de la etapa final ¿no? del proceso de la venta ¿cómo? háblanos sobre este proceso es decir ¿cómo llega? ¿cuándo llega? ¿y qué tipo de situaciones o consejos le puedes dar a alguien que está buscando eso y que se va en contra? bueno precisamente en el último First Truth de ahí en Madrid con Javier Cerdian que de Bonsai Venture Capital que fue inversor en Acabón estuvimos saliendo este tema y lo estuvimos hablando es decir ¿cuándo hay que vender a una compañía? en la compañía hay que venderla cuando pasan una de varias cosas cuando tú intuyes que has tocado techo ¿vale? pues hay que vender la compañía si tú estás creciendo y tienes dudas incluso en el caso de Acabón estamos creciendo en EBITDA positivo con lo cual como puede estar un trading y trading ha decidido no vender ha decidido no vender porque no visualizaba un techo ¿vale? en cambio de por vilas sí que está creciendo pero está alcanzando un techo y tienen ganas de venderse nota ¿vale? entonces cuando una compañía intuye que ha alcanzado un techo hay un cansancio de sus directivos que tienen ganas de iniciar una nueva etapa hay un conflicto entre los accionistas si la compañía va bien si hay un conflicto entre los accionistas si la compañía va bien hay que vender porque ese conflicto solo puede provocar que la cosa vaya peor y deje de ir bien la compañía en el caso de Acabón había una creencia de muchos de que hubo una cuestión tecnológica que es que se estaba migrando del jugar en PC a jugar en tabletas y en móviles nuestros juegos no servían por la tecnología que usábamos en móviles y sabíamos que íbamos a perder la batalla pues había una decisión técnica y luego una compañía que había conflicto con los inversores perdona conflicto entre los emprendedores y algunos de los inversores que estaban había como dos facciones entonces había una complejidad accionarial que provocara mejor la venta pero hicimos una venta con una compañía que estaba en aquel momento 3 millones y medio de EBITDA positivo cuando hoy en día en España en la historia de internet en España hay menos de 10 startups con todos los años que vamos a entrar en España menos de 10 startups de internet van a alcanzar los 3,5 de EBITDA en un año vale es decir que en ese aspecto creo que lo hicimos muy bien vale y hubiéramos podido seguir pero yo creo que hubiera sido un error creo que acertamos en ese momento vale y como hay que vender en primer lugar contratando un profesional que pase sobre la venta es decir hay boutiques de Manei que se dedican a esto nosotros contratamos una ingresa especializada en temas de juegos online en este caso había alguien vertical aquí en España hay 2 o 3 boutiques que se encargan a esto lo pueden hacer las grandes consultoras pero también hay compañías como Eurohall que se dedica a esto o sea es contratar un asesor para la venta que se dedique a eso no un colega que domina vale sino una boutique específica de eso entonces y asesorarse bien tener un buen abogado tener buenos abogados vale y negociar bien en las condiciones con tus socios ya antes de poner una empresa a la venta que se implica hacer un cuaderno hay que entre los socios definir quien quiere quedarse quien quiere irse quien quien está dispuesto a ganar menos y vender todo quien dice es que yo no me quiero ir yo es que quiero que la compañía tiene crecimiento bueno pues entonces tú te quedas y en vez de vender el 100% pues tú vendes un X o pactas un bonus con los compradores pues claro hay que saber las especiales situaciones de cada socio y saber si ese socio quiere salir o quedarse y en base a eso tratar de armonizarse y tratar de negociar desde el principio dejando que ahora las condiciones de estos se van estos se quedan ya estamos terminando esta interesantísima entrevista pero no me quiero quedar sin preguntarte un poco a nivel de órganos de gobierno ¿no? alta dirección ¿cuáles crees que son las claves para poder gestionar el management de tantas compañías? ¿utilizáis dashboards métricas ¿cómo se maneja un alto directivo que está en los consejos de muchas compañías? ¿cuáles son las claves en ese nivel? una vez más ese equipo yo por ejemplo en encomenda tengo un equipo de socios muy bueno pero también tengo un equipo de profesionales de trabajadores muy bueno tengo en concreto en encomenda una persona en finanzas que aunque es relativamente joven es muy bueno un tío con 26 años que ha trabajado y que siempre tiene las métricas de todas las compañías y está mirando y él él recibe datos pregunta datos pero siempre detecta cosas que ocurren cosas que ocurren que luego nos hace ver que hay una métrica mal calculada con lo cual entonces tener buena información financiera y tener alguien que te ayude a analizar eso es absolutamente grave ¿vale? eso es una primera cosa en el caso de encomenda tenemos esa lo estamos haciendo lo hacemos bien y hemos detectado muchos errores que estaban haciendo los emprendedores en la en el cálculo de las métricas ¿vale? lo he detectado yo no he detectado el emprendedor ¿vale? y en el caso de núcleo ¿vale? pues lo mismo tengo buenos profesionales que son los que llevan el día a día ¿vale? y si bien los emprendedores tienen una digamos bastante libertad de cómo trabajar hasta todos los aspectos cada mes me reúno tengo un board con cada una de las compañías que yo he fundado ¿vale? y en el caso de encomenda el 95% las participadas de encomenda hay una persona de las cuatro clave del equipo de encomenda que está o en consejo o como observer y vamos cada mes aparte de analizar métricas cada mes hay una persona nuestra que está en los consejos o en los comités de dirección de las startups entonces la única opción para seguir eso es por un lado presencial y por otro lado matemática hay que hacer una combinación de las dos y eso solo se puede hacer si tienes equipo bueno en todos los sitios si no es imposible muy bien creo que la parte de equipo es una de las cosas que diferencian tus proyectos los míos y los de los que tienen éxito es decir no es una cosa que piense yo solo la mayoría de personas que tienen éxito en fondos de inversión en Ventures Builders saben que el equipo es la clave y es lo más difícil para terminar dos preguntas que os hago a todos los a todos los que vienen a esta entrevista ¿qué error o errores has cometido que te gustaría no haber cometido? pues posiblemente en el 2001 apostar todo a un único proyecto pidiendo préstamos avalando a nivel personal pues a lo mejor diría que el aval personal de pedir préstamos y jugarme toda mi vida ¿me entiendes? a un proyecto pues hay que hacerlo de una forma más inteligente ¿vale? y a lo mejor no tenía que haber avalado esos préstamos personales una compañía en un momento boom dejándome llevar quizás ha sido mi gran error ¿vale? eso sería una recomendación y otra segunda no validar un poco más a las personas antes de incorporarlas como socios en negocios clave hice en algún caso un análisis bastante profesional pero de repente descubres que se te meten personas con valores y vicios distintos a los que tú tienes y te das cuenta que eso genera una distorsión y una incompatibilidad de caracteres que esa vida no profesional descuadra muchísimo o sea yo creo que es bueno emprender o juntarse con personas que tengan valores vitales parecidos a los tuyos da igual si tu valor vital es la juerga el alcohol la fiesta pues posiblemente encajarás de puta madre con gente que esté ahí si tu valor vital es la familia el deporte no sé qué pues encajarás mejor con gente que sea entonces no mirar suficientemente bien los valores de las personas antes de asociarme con ellas y ya para terminar desde un emprendedor muy veterano que tiene tantas tantas experiencias y que nos lo ha compartido y pues cantidad cantidad de experiencia ¿te queda algo que te consejos de dar a alguien que ahora quiera emprender? pues algo que ya he dicho si es alguien nuevo primero aprender y formarse y segundo emprender y el aprender y formarse no solo es ir a IBS o ir a Núcleo Digital School a aprender sino es empezar trabajando en sitios donde realmente aprendas mucho ¿vale? es mi principal consejo para el que empieza primero aprender y luego emprender bueno ha sido creo que una entrevista excepcional tenemos a una de las personas que más sabe de esto pues en este país y probablemente fuera de este país también y lo ha demostrado ¿no? yo me voy a quedar con una de las cosas que has dicho y creo que además lo has repetido escuchar aprender y ejecutar ¿no? tanto si eres emprendedor como si eres inversor me parece que ha sido para mí uno de los consejos que me ha parecido fundamentales ¿no? tenemos que aprender a escuchar y luego tenemos que usar esa información para decidir lo que nosotros creamos conveniente ¿no? pero es muy bueno escuchar y aprender de los demás muchas gracias Carlos por estar aquí hoy y hasta pronto gracias por invitarme